La gente quiere zapatear duro y macizo pariente Vámonos con esto que lleva por nombre, dice el pistolero Suenale, dice así Y vamos a zapatear la maciza ya ¿Quién sabe cómo era? Bailar, a gozar en la encantadora se ve A bailar, a gozar en la encantadora se ve ¡Zapateles, zapateles, bonito, Coya! ¡Bien! 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 A bailar, a gozar, en la cantadora fue bien, a bailar, a gozar, en la cantadora fue bien. ¡Chile, chile! ¡Sup! ¡Oh, no! ¡Eh! 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 A bailar, a gozar, en la cantadora fue bien, a bailar, a gozar, en la cantadora fue bien. ¡Eh! 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 Ya se cansaron A ver ese grito de las mujeres Que se escuche Ese chiflido de los hombres ¿Dónde está mi gente de Michoacán? Arriba Oaxaca, oiga ¿De dónde es la gente esta noche? Arriba Jalisco Arriba Zacatecas Guanajuato ¿De dónde más, compadre? Arriba Guerrero ¿De dónde es mi gente esta noche? Arriba Puebla, viva ¡Échala! Arriba España ¡Ah, cabrón! No grita nadie, ven ¡Échala, échala, hijo! Arriba Puebla, viva, 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 Si quema o no quema Si quema viejo Si quema Vamos a ver si quema A ver si quema Échale Zapatele zapatele Que se escuchen 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 Eso es todo Oiga Vamos a seguirle Vamos a seguirle avanzando Con más y más olitas Aparte la gente Que está allá atrás Zapateando en el macizo Salud De la buena Bueno Ahora con este convincito Porque yo sé que la gente Quiere seguir bailando Quiere seguir disfrutando La chiquilina La chiquilina viejo Al estilo Esos amigos Se mandan La encantadora Lo que yo más quiero Lo que yo más quiero Parte de mi vida Chiquilina Y aunque yo no te regale rosas Y solo digan cosas hermosas Y debes entender lo que yo quiero Que eres para mí Y eres para mí Mi amor eterno Extraño tu beso Abrazar tu cuerpo Ponir el deseo En amor sincero Ya que enamorada Acaricia mi cara Y ser uno todo lo tuyo Si no te enamorado Porque uno te ha olvidado Tu recuerdo mi alma se cosquilla Y te voy a ser insincero Tú eres lo que yo más quiero Parte de mi vida Chiquilina Y aunque yo no te regale rosas Y solo digan cosas hermosas Y debes entender lo que yo quiero Que eres para mí Mi amor eterno Extraño tu beso Abrazar tu cuerpo Ponir el deseo Del amor sincero Ya que enamorada Acaricia mi cara Y ser uno solo tuyo Extraño tu beso Abrazar tu cuerpo Ponir el deseo Del amor sincero Ya que enamorada Caricia mi cara Y ser uno solo tuyo Eso, cumbare A ver, el beso ríste Por acá, todo el ritmo de cumbia Chiquilina, cómo no Zapatieles, Zapatieles, dice Le está en abonato, vengo Dice que nace en el roble Me dice que soy heriero Porque le chiflán se para Si me avientan un sombrero Ya verá Cómo repara Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, camaracho, vengo